¿Sabías que los europeos también recurrieron al canibalismo y los sacrificios humanos? Comparte este video que te lo cuento. Como en la mayoría de las civilizaciones antiguas, los europeos cometieron lo mencionado y cínicamente, en América los españoles se horrorizaron de algo que sus ancestros ya habían realizado, pues en la antigua Hispania, los celtas y los lusitanos tenían la costumbre de sacrificar personas. El geógrafo Estrabón escribió que los lusitanos hacían sacrificios humanos para luego inspeccionar sus vísceras con el fin de adivinar el futuro. Volcándonos en este pueblo, se sabe que durante el funeral de Viriato, el opositor acérrimo de Roma, se hicieron varios sacrificios, los cuales eran habituales entre la religión lusitana. Por ello, César y Tiberio, castigaban con pena de muerte a los padres que sacrificasen a sus hijos. Por cierto, durante el asedio de Numancia, la principal ciudad celtibera, por parte de los romanos, los sitiados recurrieron al canibalismo, ya que no tenían provisiones suficientes ante un asedio que duró 11 meses. Tiempo después, sucedió lo mismo. Entre el 72 o 73 a.C., una guerra civil romana involucró a los hispanos, y tras otro cerco, pero en la ciudad de Calahorra, sus habitantes no se rindieron, con lo que se presentó la conocida como Fames Calagurritana, o hambre calagurritana, donde a modo de supervivencia, recurrieron a la antropofagia antes que rendirse, así pues, se comieron unos a otros, sacrificando a los más débiles, mujeres, niños y ancianos. Por otra parte, los celtas de Hispania, sacrificaban personas como ofrenda, a una deidad identificada con Ares. Por supuesto, Grecia y Roma no estuvieron exentas de estas costumbres, pues los griegos adoraban a Artemisa, y durante su culto más arcaico demandaba sacrificios humanos. La literatura también nos arroja la existencia de esos rituales. Cuando el padre de Diómedes, Tideo, fue herido en combate por Melanipo, su vida corría un riesgo inminente, no obstante, Anfiarao, un supuesto aliado, embaucó a Tideo, ofreciendo el cuerpo de Melanipo, al que había matado, asegurándole que si comía sus sesos, su herida se curaría. El efecto no fue el esperado y murió, suscitando la furia de Atenea. El caso romano era distinto, pues las sacerdotisas vestales, debían permanecer vírgenes, durante los 30 años que duraba su servicio a la diosa Vesta. Aquellas que rompieran su voto de castidad, debían ser castigadas severamente. Eran condenadas a ser enterradas vivas. Recordemos que durante la joven república romana, las personas que engañaban o no cumplían con sus promesas, eran ofrecidas a los dioses. Sumemos que durante el imperio romano, no estaba penado el felicidio, es decir, dar muerte a un hijo por parte de su padre, puesto que la patria potestas, daba licencia a los paterfamilias de vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a los hijos. En suma, existen distintos tipos de dieta alimenticia. Uno de ellos tiende a la supervivencia, con lo que la antropofagia ofrece una salida. Sin embargo, también puede ser ejecutada bajo normas rituales. Con respecto a los sacrificios humanos, debo decir que casi todas las culturas los conocieron de cerca. Dinos qué piensas en los comentarios, y comparte este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!